No somos secretarios, estamos a cargo de la Secretaría. El día de viernes sesiona el Consejo de Administración. Ahí será aceptada la renuncia a la Secretaría de Francisco Pereira. Y posiblemente ocupe el cargo de Secretario Quineador. ¿En qué cambia esto, teniendo en cuenta sus funciones? En nada. Que es lamentable la salida de Francisco, pero ha sido convocado por el Ejecutivo. Para emprender otra tarea, con otros horizontes. Y dejó un gran vacío Francisco, ya que le puso todo el empeño, todo su conocimiento, todo su trabajo para la Secretaría de la Cooperativa. Logró un cambio de 180 grados. Pudo ordenar la cooperativa. Y si nos remontamos al tiempo, se empezó con el trabajo fundamental, que era terminar con el gerenciamiento. Donde estuvo abocado él personalmente y con el resto del Consejo. Encabezó el proyecto y la ejecución y la inauguración de la planta hormigonera. Siguió con el tema de la desvinculación de ese contrato leonino, que era para todos los socios, y para Villa Dolores en general y la zona, donde él tuvo la cabeza haciendo los intercambios para poder llegar a desvincularlo. Y el fruto del postre fue el parque industrial, la planta de elaboración de adoquines y bloque. Él va a seguir como consejero titular, renuncia a las remuneraciones, a las retribuciones que le correspondan, y va a seguir participando como asesor del bloque, con todo el conocimiento que tiene. ¿A la hora de la toma de decisiones es fundamental el secretario dentro de la institución? Y lamentablemente para otros cargos, sí, el secretario cae sobre sus espaldas casi todo. Digamos, no soluciones, sino es donde se realizan todos los acuerdos, y donde se ingresan todas las notas, se solucionan varios problemas que después se trata a nivel comité ejecutivo, y se trata a la del Consejo Deliberante. Pero esta responsabilidad desde luego la va a asumir, si todo se da en los próximos días, ¿podría cambiar en algo en cuanto a lo que se viene realizando, o algún proyecto, alguna iniciativa que tenga usted desde este lugar? Bueno, si todo marcha como pensamos, el día viernes estaría confirmado como secretario, el sistema de trabajo va a ser el mismo, con el mismo norte que se le está dando a la cooperativa, que le dio el Francisco, de cooperativa de puertas abiertas, los socios para todos, siguiendo con las obras, el nuevo proyecto, y trabajando codo a codo con todos los consejeros, los empleados y los socios. ¡Gracias!